Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, un placer estar acá, encantada, gracias por la invitación, me encanta el lugar. Les voy a hablar desde el palo del diseño, soy diseñadora. De a poco fui entendiendo que el diseño para mí estaba en mi sangre, en mi ADN y cómo tratar de usar ese conocimiento para tratar de hacer las cosas para cambiar, solucionar problemas. Para arrancar, quiero arrancar con esta frase que invita a la reflexión que es justamente que nuestro mundo no es sustentable, sostenible, como quieran decirle ustedes académicamente, por errores de diseño. Es decir, todos los elementos que nos rodean del mundo han sido diseñados por nosotros y evidentemente a la hora de entender que hemos llegado a nuestro límite planetario tenemos que rever dónde está el origen de los problemas. Dicho de otra forma, el diseño es el origen, el diseño está antes que la sustentabilidad, el diseño está antes que los negocios, el diseño está antes que un emprendimiento, el diseño está antes que todo. Y cuando decimos de que nuestro mundo no es sustentable por errores de diseño, estamos hablando específicamente de esto, de productos descartables, con poca vida útil, de productos que están pensados de la cuna a la tumba y no de la cuna a la cuna, hablando de lo que es el concepto de economía circular, de servicios que generan y afectan vidas, que generan resultados negativos, de diseño de modelos de negocios o ciudades que causan problemas sociales o ambientales, por ejemplo, en el caso de España, que tenemos casi 4 millones de viviendas vacías y hay 400.000 hipotecas en ejecución. Sería tan fácil conectar el problema con la solución y no crear estas ciudades o tendencias a las burbujas. O de diseño de conceptos que confunden masas, aquí siempre le escapé al mundo de la publicidad por esto, aquello de anunciar por anunciar o vender por vender o comprar por comprar. Y quizás también rediseño de nuestro propio éxito. ¿Qué es nuestro éxito? ¿Cómo clasificamos nuestro éxito? Y a mí, en lo personal, una de las personas que más me invitó a rediseñar mi éxito fue mi presidente. Qué loco, ¿no? Qué loco pensar que el presidente de un país te invite a rediseñar el éxito. ¿Alguien puede imaginarse que esta persona no es exitosa? Entonces, el éxito no es un resultado ganancial, el éxito no es dinero, el éxito es vivir centrado en uno mismo, explotando su propio talento, y el diseño es una herramienta espectacular para encontrar el camino. Cuando hablamos de que nuestro mundo no es sostenible, o cuando hablamos de diseño de modelos de negocio, diseño de servicios, diseño de producto, hemos puesto últimamente el diseño en la punta del iceberg, lo que estamos diciendo es que estamos cometiendo errores en el proceso del diseño, en la metodología del diseño. Es decir, no entendiendo cómo es nuestro mundo, no teniendo una mirada holística, no siendo inclusivos y no vinculando qué puede afectar o no ese diseño que yo estoy haciendo. Es decir, que yo como diseñadora, créanme que he tratado de cometer todos los errores, en todas las áreas, navegando por todos estos segmentos, diseño de servicios, diseño de modelos de negocio. Inclusive, tenemos un error en el diseño de nuestro sistema. O sea, el sistema actualmente que tenemos, económico, ha sido diseñado hace siglos atrás, y hoy estamos ante un nuevo cambio de paradigma. Entonces, quiere decir que el diseño está antes de algo concreto. Este caos que a ustedes se les produce en la mente de ideación y de divergencia, es exactamente el método del diseño. Luego pasamos a un método de convergencia, donde damos como prototipo una solución posible. Para resumirlo, seguramente lo hayan visto, pero el diseño es básicamente entender, observar, definir, idear, prototipar y testear. Esos son los pasos que hacemos los diseñadores para encontrar una solución. Que, puesto en fácil, el pensamiento del diseño o design thinking sería identificar un problema a resolver, prototipar una solución sustentable y validarla, testearla. Esto sería el design thinking en versión sencillo. Lo interesante de esto es que los diseñadores tenemos que estar trabajando continuamente los dos semisferios, o sea, el derecho y el izquierdo. Entonces, el pensamiento del diseño se sitúa justo en el medio. Nosotros tenemos que ser intuitivos, empáticos, entender nuestra humanidad y los problemas que existen, pero a su vez lógicos y analíticos y basados en el conocimiento para prototipar una solución. Entonces, la pregunta que yo hace un tiempo me hice, y el camino que empecé a transitar con los ejemplos que luego les voy a dar, fue si el diseño podía cambiar el mundo, tan simple como eso. Siendo el diseño una herramienta que parte del origen de muchas cosas, entonces, ¿por qué no revemos hacia atrás cómo estamos haciendo las cosas y ver si el diseño pudiera cambiar el mundo? Y una de las cosas que debemos hacer es, en lugar de mirar el mercado y diseñar productos o servicios que ya no necesitamos o que están más que satisfechos, debemos mirar los problemas. Porque ahí está el negocio más grande y sostenible que podemos llegar a imaginar. O sea, ahí estamos justo en un océano azul. Mirar el mercado, muchos de ustedes quizás dicen, uy, no tengo trabajo, no consigo, lo que sea. O sea, el tema es que si yo sigo dando las mismas respuestas o sigo haciendo lo mismo que el resto, solamente buscando la forma de ganarme la vida, evidentemente no estoy mirando el otro costado que es resolver problemas. Si yo utilizo la herramienta del diseño para resolver problemas, entonces estaré dando justo lo que se llama la estrategia de océano azul. Que es que me voy a volver tan experto en la solución de ese problema, que no voy a tener competencia, o mi competencia va a ser prácticamente irrelevante. Entonces, los modelos de negocios tradicionales eran los de consumo de masa, o sea, todo lo que compro, 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 tiro, compro, tiro. Y hoy existe como una alternativa que son los modelos de negocios B. Tengo el gusto de la suerte de ser la primera empresa B de Uruguay y también lo estamos impulsando el sistema B en Uruguay, que es algo que se impulsó mucho desde Chile. Se originó mucho desde acá. Pero esta concepción desde el mundo de los negocios ha sido una bifurcación histórica que nosotros mismos hemos provocado. Es decir, una bifurcación entre el mundo del dinero y el mundo de los que tenían que hacer acciones de bien común. Era como que el problema era de los otros, no era del mundo de los negocios. Lo bueno de todo esto es que empiezan a salir estas nuevas formas de partnership público-privado, empresas B, cooperativas, ONG for profit, que ponen la mirada en los problemas y conectan la solución con el mercado. Entonces, para nosotros ser buenos diseñadores, ser buenos emprendedores y no tener competencia o por lo menos hacerla más irrelevante, a la hora de diseñar mi modelo de negocio, cómo voy a emprender, la primera pregunta que tengo que hacerme es ¿qué problema resuelve mi negocio? Y no ¿qué necesidad nueva estoy cubriendo o metiendo al mercado? Y entender que en entornos urbanos los modelos de negocio son los que diseñan las ciudades. Es decir, nosotros vamos modificando nuestras ciudades en base a nuestro comercio, en base a nuestros negocios. Pero en entornos rurales es al revés, es el territorio el que diseña los modelos de negocio. O sea que si no cuidamos nuestro territorio, difícilmente podemos ser sostenibles o seguir viviendo o seguir siendo económicamente sustentables. Entonces, entendiendo el pensamiento de diseño y entendiendo esto de los modelos de negocios con propósito, para mí el propósito es la suma de identificar un problema, la solución y me enamoro de eso, me levanto todos los días para tratar de resolverlo y hacer de eso mi propósito. A mí lo que me pasó en lo personal es que transité mucho el diseño desde el punto de vista nada más que económico y llegó un momento que me cansé de diseñar productos que solamente iban para la góndola. Me empecé a sentir como rara. O sea, wow, hacía plata, fantástico, me iba muy bien, pero no me encerraba. Entonces, lo que me pasó es que me empecé a preguntar el para qué diseñar. No por qué, ni cómo, ni cuándo, sino para qué voy a diseñar. Y entonces me empecé a marear en estos tres circulitos, ¿no? Personas, lo social, lo económico y lo ambiental. Solamente diseñaba para causas sociales donde no hacía un mango, o solamente diseñaba para hacer plata, o solamente diseñaba para causas ambientales donde tampoco hacía un mango. Pero esa experiencia de marearme y de ir por todos los circulitos me fue haciendo entrar como un embudo en un punto de convergencia donde dije, ah, ok, lo encontré. Tengo que diseñar para resolver problemas. Y listo. Entonces empecé a darme cuenta, el nombre, yo tengo una empresa que se llama Tres Vectores, el nombre Tres Vectores lo elegí cuando tenía 24 años, no voy a decir la edad, pero hace como 12 años. Y hoy casualmente sucede que la sustentabilidad es esto, son tres vectores, personas, planetas y ganancias. Entonces cuando uno está como, hay que seguir la intuición, porque llega un momento que los puntos del pasado se conectan con el presente. Me acuerdo que un amigo me dijo, che, tres vectores, ¿te parece? No le cambiarás el nombre, no sé qué. Y yo cuando buscaba ese nombre, buscaba como tomar, con tres cosas tan básicas, tomar dimensión. Ustedes los diseñadores saben lo que son vectores. Y yo buscaba tomar dimensión. Es decir, ¿cómo puedo hacer para dimensionar lo que existe? Entonces, ese empuje que a mí me llevó a formar mi emprendimiento, hoy resulta que el mundo de la sustentabilidad se ve como influenciado por el tema del diseño. Entonces, cuando encontré este eje, me empecé a marear. Y empecé a, no a marear, decir, ok, este es mi eje, entonces, ¿ahora para qué? Y empecé. Primero, tratar de certificar mi empresa B, porque eso me validaba todo lo que había hecho hacia atrás. Y así fue. Segundo, traer la comunidad Global Shapers a Uruguay, que es una comunidad del Foro Económico Mundial, de jóvenes líderes y demás. Tercero, hacer el primer TEDx en Punta del Este, donde yo pudiera hablar en lo máximo de la pirámide sobre temas de sustentabilidad e inclusión social, que creo que ahí es donde tienen que empezar los cambios. Segundo, impulsar Sistema B en Uruguay. Luego, hacer un producto como Reciclómetro, soy parte del grupo Trabajo Marca País, cómo le agrego valor a nuestros productos nacionales. Fundar una empresa que se llama Inno Driven, que tratamos temas de diseño para cambiar las organizaciones. Y rápidamente les voy a contar ocho casos. Tenemos. Lo primero que hice fue, no fue lo primero, pero anduvo por ahí, fue rediseñar el Canvas. Tuve el gusto de participar en la versión en español de este libro, Generación de Modelos de Negocios del Valder, y soy coautora del otro del libro Business Model U. Entonces me he dado cuenta que el Canvas empezaba por la propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y ahí dije, no, tiene que existir una opción B, el Big Canvas. Empezar por el problema identificado. ¿Cuál es el problema que yo tengo identificado? Dejar de mirar el mercado y mirar los problemas. Seguir por el propósito. Luego sí la propuesta de valor para escalar el problema. Y debajo las métricas de impacto que yo pretendo, que espero, por lo menos. Entonces toda la columna central la rediseñé como para que se adapte a este nuevo paradigma de los modelos de negocios B y algunas modificaciones laterales también. Acá estoy yo planchando el Canvas, que no plancho camisa. Pero estaba reciclando en Canvas porque tenía un taller rápido y se me quemó el Canvas. Entonces lo salí a validar. Me metí en cuántos talleres había, Startup Week, en esto, aquello, bla, bla, bla. Y salí a validarlo, a hacer talleres de diseño de modelos de negocios con impacto. Se validó con algunos casos de empresas B y demás. Lo segundo que quise hacer fue cambiar paradigmas. Entonces dije, bueno, voy a sacar una licencia TEDx, pero para hacerlo lo más top del Uruguay. Punta del este. Y ahí hice un cartel con basura, que son cartón. Y le propuse a un artista local, a un escultor, de decirle, bueno, en lugar de gastar 2.500 dólares me salía ese cartel, solo la escultura, y él no me cobraba la mano de obra. Yo le dije, te pongo el desafío de gastar lo mismo, no usar material, usar basura, y todo eso, gastarlo en mano de obra inclusiva. Y así fue. Son esos momentos que hay que dar vuelta a la fórmula, nada más. Y el TEDx, Punta del Este, un lugar súper elite, tuvo un cartel hecho con basura. Y se hace en el Enjoy, Conrad. Entonces, tratamos temas de sustentabilidad, tratamos temas de inclusión. Esta va a ser la segunda edición, que es ahora en diciembre. Otra de las cosas que me dije fue, bueno, tengo que impulsar Sistema B. Hay que traerlo a Uruguay. Y así fue. Hicimos el lanzamiento del Sistema B en Uruguay. También, de nuevo, un cartel hecho con basura, donde ni siquiera la basura de la letra corpórea generó basura, porque está aprovechada en otro cartel. Entonces, esos son esos pequeños momentos como diseñador que uno tiene que reflexionar. Diseñar productos de triple impacto. Este es un producto que lanzamos, que se llama Reciclómetro. Que hoy en Montevideo empezó la separación de la basura. Entonces, todo el mundo salió a comprar un segundo tacho. Y queríamos llegar al consumidor con un producto que ya a su vez educara, que fuera hecho de su propia basura. Y es un producto que está hecho de la TEPLAC, o sea, de TETRAPAC. Que apuesta por el reciclaje, que apuesta por la inclusión social, que apuesta por la economía circular. 50 envases de tetra es un reciclómetro. Un reciclómetro mediano son 8 horas de trabajo inclusivo, desde la recolección hasta que llega al consumidor. Y evidentemente, toca estos conceptos de la economía circular, diseño de la cuna a la cuna, la basura que vuelve. Se puede volver a reciclar el mismo material. Lo llevamos a Endeavor. Es decir, si nosotros hacemos simplemente una placa de TEPLAC y los diseñadores no asumimos el rol de diseñar productos con eso, el cambio no sucede. Entonces, tienen una herramienta poderosísima para cambiar. Porque evidentemente la gente no se da idea de comprar una placa sola. Luego, tratar de resolver problemas que son de todos. Esto es una ONG que impacta, que tiene un tremendo impacto, que hoy tiene un problema de desalojo. Porque el edificio donde están, el dueño lo quiere para hacer un negocio real estate. Entonces, es una ONG donde se atienden 300 familias por año, más de mil personas. Hace 16 años que existe. Recicla, ha vendido más de 50 mil productos reciclados con lonas que nosotros los diseñadores tiramos a la basura. Ellos hacen todo tipo de NSSers y productos. Es decir, es una ONG de triple impacto donde nosotros salimos a querer resolver este problema. El problema es este. CEPRODI se queda sin lugar. Entonces, diseñamos una campaña para tratar de recaudar fondos para que CEPRODI tenga su lugar, que es un lugar para CEPRODI.org, que va a empezar a correr ahora. Y el objetivo es hacer una campaña todo un año para juntar 600 mil dólares, para comprar su lugar, hacer CEPRODItons, hacer eventos, etcétera, etcétera. Decir, bueno, usemos el diseño para eso, para resolver un problema. Otra de las cosas que hacemos es agregar valor a nuestros bollanes públicos. Y uno de los trabajos que hacemos es, somos parte del grupo de trabajo Marca País. Entendemos que la Marca País es un bien de todos. Y si le agregamos valor, nos va bien a todos. Este es un proyecto que está financiado por el BID y avalado por Presidencia y demás. Hemos salido a hacer talleres con más de mil personas en todo el Uruguay para que entiendan el concepto Marca País, que no es solamente un logo, sino que es el valor made in nuestro, la posibilidad que tenemos de exportar. Trabajamos mucho en esto de ser un buen país para el mundo. Este es un nuevo ranking de Simon Arnold, que no mide solamente cómo te va, cuánto dinero tenés, qué tasa de desempleo, sino que qué le sacás al mundo y qué le das al mundo. ¿Qué pasaría si ese país no existe? Tres millones, no le hacemos daño a nadie. Pero bueno, estamos bien rankeados y tratamos de trabajar para eso. Nos gusta hacer un país laboratorio donde se dan diferentes respuestas. Nos encanta. Este es otro proyecto, tratar de hacer un país más bio, reducir la huella que produce toda nuestra producción agroindustrial y poner en valor los residuos agroindustriales. Es decir, aquellos residuos agroindustriales transformarlos en biovalor, que puede ser biogás, combustión, diésel sintético, etcétera. Entonces, esto lo estamos empezando recién ahora, pero es de usar el diseño para que eso suceda, cómo sensibilizar a las granjas, cómo sensibilizar a los productores agroindustriales, que la basura no es un problema, sino que es una oportunidad, que pueden estar generando otras cosas, como energía. Y este es el último ejemplo que quiero darle, porque ya vengo medio retrasada, que es el caso Huaca Huaca. El año pasado estuve en el Foro Económico Mundial y en el baño del Foro Económico Mundial conocí a Polet, que Polet, para mí, yo soy de un pueblo de 16.000 habitantes, para mí el baño del Foro Económico Mundial, que tenía súper lujo, era lo más parecido a esto. Ería el papelito del papelito del papelito del papelito, no sabía por dónde empezar a agarrar papelito. Y Polet me dijo como que yo era parecida a Máxima y lo cual yo no sabía si eso era bueno o malo, porque no sabía la percepción de Máxima. Entonces mi cara fue tipo... Y Polet me hizo conocer este proyecto, que es un proyecto de Holanda, que es Huaca Huaca. Huaca Huaca es este dispositivo, que es un dispositivo solar, que es una linterna y es un cargador de teléfono, para lo cual resuelve un problema enorme, que es que más de 1,3 billones de personas en el mundo no tienen electricidad. La forma de iluminarse es con velas y cosas que producen incendios. Y la solución fue esto. Pero cada uno que se compra, que yo compro online, se dona uno a un lugar donde se necesita que no tienen luz. Entonces, con Polet impulsamos esta campaña, solarforsiria.org, para lo cual a través de la red Global Shaper la viralizamos. Como ustedes saben, en Siria más de 7 millones de personas han dejado sus casas, viven en campamentos, en esos campamentos no hay luz, no hay electricidad, no tienen forma de conectarse entre los parientes. La única forma de iluminarse sería a través de un dispositivo como este, que es excelente a nivel de carga. Y la única forma que tienen de llamarse por teléfono es cargando su celular a través de un dispositivo. Y el modelo de negocio es este, ¿no? Compro uno y dono uno. Yo compro uno online y ese va para donde yo lo compré. Lo cierto es que salimos a cazar fotos con famosos. ¿Quién no se prestó? Todo el mundo. El costo de la viralización fue cero. Cuando hay una solución bien tangible, evidentemente el mundo se alinea a tu proyecto. Fotos con Kofi Annan, fotos con Junus, fotos con Desmond Tutu. Imagínense lo que sale esto, lograrlo, si no es con una solución, si no es realmente resolviendo un problema. Es imposible. Lo cierto es que la campaña Waka Waka, nosotros conseguimos que 25.000 Waka Waka llegaran a Siria. Y lo cierto es que la fundación Waka Waka, en realidad, ya ha impactado con más de 100.000 Waka Waka en todas partes del mundo. La que nosotros traccionamos fue Siria, pero lo han hecho en Haití, en Filipinas, en Mali, en Kenia, en Indonesia. Y las métricas son asombrosas. Por ejemplo, que han sido desplazadas 88 toneladas de carbonos del oxígeno, 924 víctimas prevenidas de incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un modelo de triple impacto, evidentemente, porque resuelve dos problemas, la carga del celular y la luz a sectores carenciados. Es medioambiental, porque obviamente la luz es a través de un panel solar, minimiza la huella carbono. Y es sustentable económicamente, porque se vende a través de un modelo de negocio válido, online, y a través de una plataforma. Para cerrar, lo que quiero decirles es que el diseño es espectacular, es más que un departamento, el diseño es un comportamiento. Úsenlo como herramienta de cambio, úsenlo para resolver problemas, porque si usted lo usa para resolver problemas, ahí es donde van a conseguir buenos trabajos, y a hacer la competencia irrelevante, y a refocalizarse. La escala de todo esto va a depender de la evolución de los mercados. Y para evolucionar los mercados, nosotros los diseñadores, tenemos que asumir la posición de ser el cambio. Muchas gracias. Bueno, espero que se hayan sentido identificados con la presentación. Creo que el diseño es un camino apasionante. Pueden encontrar más información en tresvectores.com o indodriven.com o en mi mail que es giselle.tresvectores.com Gracias. Gracias.